Los apartamentos Los Panchos se encuentran en el entorno natural de las lagunas de Ruidera, a 400 metros de la primera laguna. Disponen de una terraza comunitaria con piscina al aire libre y barbacoa. Los apartamentos Los Panchos presentan una decoración rústica con suelo de baldosa y muebles de madera y disponen de aire acondicionado, calefacción, cocina bien equipada, baño privado con artículos de aseo gratuitos y zona de estar con televisión. Todos los apartamentos disponen de terraza privada con vistas a los bosques, las montañas y las lagunas. También incluyen lavadora, mosquiteras y productos de limpieza. En el centro de la localidad de Ruidera, situado a 200 metros, encontrará restaurantes típicos que sirven carnes a la brasa y otros platos de la región. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.